Hola, bienvenidas a nuestra clase de hoy. Hoy vamos a hacer el ensamble de nuestra linda colcha de los carritos. Miren, aquí yo ya había colgado, venga, lo descuelvo, la tarea que hicimos ayer. A ver si las muestro, mírenla. Yo ya la cosí, ya nos quedó perfecto, miren lo bonito, miren aquí la señal de tránsito y miren aquí cómo nos quedó el carrito de hermosos. Ya lo terminé de coser, miren, todo con las puntadas, unas puntadas de filete y otras puntadas de zigzag. Entonces, ustedes muy juiciosas deben ponerse a hacer cada uno de los carritos exactamente igual como les mostré este. Todo, todo es igualito. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy les voy a enseñar a hacer estas líneas, estas líneas que son negras y amarillas, para decorar estas tiras y todos estos cuadros y cómo lo vamos a ensamblar. ¿Listo? Bueno, hoy a jueves nos acompaña Margarita. Entonces, Margarita, cuéntenos de dónde nos están saludando. Ya empezaron a llegar todas nuestras alumnas. Buenas tardes, están como de Ibagué, de Bogotá, pero no más, Diana. Ah, bueno, es que apenas están llegando. Entonces, mientras terminan de llegar, les voy a mostrar unas tareas que tenemos pendientes. Miren, esta es la canasta. ¿Se acuerda que estábamos haciendo esta linda canasta? No la habíamos terminado de hacer las flores. Vénganse las acerco, a ver, no sé si este lado, miren. Tiene unas flores azules, unas rosadas, unas amarillas, lo llenamos todo, todo de flores. Y miren cómo se ve de bonito, todo completo. Bueno, me falta pegarle como una planchadita, pero miren lo divino que nos quedó. Yo esta, como tiene tantas florecitas, mejor la voy a dejar como un cojín. Entonces, yo les voy a mostrar cómo lo terminamos como un cojín. Y, ¿se acuerdan el puñequito que hicimos extra? Mírenlo lo divino que nos quedó. Entonces, miren el adorno del sombrero, miren tan bonitos los árboles. Y miren las frutas, cómo quedaron de lindas. Miren tan divino el pespunte del jean, ¿sí ven? Mírenlo cómo quedó de hermoso. Entonces, vamos a meter este diseño en vez del de la canasta, porque como las canastas tienen tantas florecitas, mejor lo dejamos como un cojín. ¿Listo? Ahora sí, Diana. De España, Pereira, Barranquilla, Antioquia, Nicaragua. Mejor dicho, ahora sí ya empezaron a llegar todas. Bueno, entonces, como les decíamos, vamos a hacer el ensamble y vamos a empezar haciendo estos cuadritos. Estos cuadritos son súper fáciles de hacer porque son sándwiches. Solo necesitamos dos colores, el amarillo y el negro. Mírenlo, pues, miren los colores que yo elegí. Este amarillo que es bien fuerte, bien encendido, bien chillón. Y este negro que me pareció divino, que tiene unas como estrellitas. Ay, no me encantó, me pareció divino. Entonces, vamos a utilizar esos dos colores. Vamos a empezar cortando el negro. Entonces, vengan, les muestro. Miren aquí cómo va a ser. Vamos a cortar cuadrados de 5 y 1 cuarto. Entonces, ¿cuánto es 5 y 1 cuarto? 5 aquí más 2 rayitas. Pero como las telas no vienen bien derechas, yo lo que hago es sacarlo de 5 y 1,5. O sea, mido 5 y 1 de este lado, reviso aquí y mido 5 y 1 de este otro lado. Y aquí, miren aquí, cortamos a la derecha y arriba. Cuando ya está ahí listo, entonces lo que hago es girarlo 1 y 2 veces. Y ahora sí, mido 5 y 2 rayitas. Y lo mismo aquí abajo, mido 5 más 2 rayitas, que eso es 5 y 1 cuarto. Reviso que esté bien derechito aquí, reviso que esté bien derechito acá y ahí cortamos. ¿Cuántos tenemos que cortar? Muchos. Tenemos que cortar 14 cuadrados, 14 negros y 14 amarillos. Yo ya tengo aquí el amarillo. Mírenlo. Del mismo tamaño. Y lo que voy a hacer es que lo voy a poner así, derecho con derecho, porque vamos a hacer sándwiches. Margarita, ¿me decía algo? Sí, señora. Que doña Dariluz, que muy linda quedó la canasta. Divina, ¿cierto? Eso sí, hartas flores le pusimos para que se viera bien hermosa. Entonces, por eso digo que mejor la dejamos como un cojín, porque si no, la echamos a la heladora y se nos desordena todo. Bueno, les dije, vamos a hacer sándwiches. Entonces, tenemos que poner derecho con derecho, la negra con la amarilla. ¿Y aquí qué hago? Trazo aquí una línea en toda la diagonal. Miren, la marcamos aquí bien. Esta reglita que yo tengo aquí es una reglita de un cuarto, ¿sí? Entonces, yo a partir de esa línea de la mitad, pongo la reglita, o sea, mido un cuarto, y ahora marco una línea punteada. Porque por ahí es que voy a coser. Miren, por un lado. Ahora lo volteo y voy a hacer exactamente lo mismo por el otro lado. Mírenlo aquí. Así. Y ahorita lo que hacemos es que me voy a ir a la máquina de coser y vamos a coser por las líneas punteadas, o sea, por aquí y por aquí. Y cuando ya esté listo, entonces lo cortamos por la de la mitad. ¿Listo? Entonces, yo ya les muestro. Vámonos aquí a la máquina de coser. Y ya está listica. Ahora, lo cortamos un poquito más. Ahí ya está bien. Y acomodo bien los cuadritos que no me vayan a quedar aquí como uno corrido. Y entonces, me voy. Acuérdense que fue las líneas de los lados. Aquí, coso por un lado, lo volteo, y ahora coso por el otro. Listo, pues, miren cómo nos quedó. ¿Sí ven? Cosí por aquí, por aquí. Ahora lo que voy a hacer es que voy a cortar por la mitad. Entonces, miren qué fácil se hace. Ya les muestro acá. Y con la misma regla, porque a veces me cortan con tijeras y yo les digo, no, pues, ¿para qué tenemos la regla y la rodaja? Me acomodo bien aquí en la mitad y corto aquí. Y entonces nos van a salir así. Siempre nos van a salir dos. Entonces, uno aquí y otro acá. ¿Listo? Ahora, lo que hago es que voy a plancharlo aquí con mi pisa costura. Porque como nada más, esto es lo único que voy a planchar. Entonces, pues, no, 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 no saque la plancha. Entonces, miren, le piso bien aquí para que nos quede bien bonito. Aquí hago lo mismo. Lo piso acá. Miren que yo estoy llevando la costura hacia el lado oscuro, o sea, hacia el negro. Entonces, venga, se lo meto por el revés. Yo lo acomodo por acá. Así. Lo volteo. Y que la costura me quede ahí en el negro. Así. Ahí ya nos quedamos listos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que emparejarlos a cuatro y medio. Entonces, lo más importante cuando emparejamos sándwiches es que vamos a utilizar la diagonal de 45. Entonces, porque hay de 60 y de 30, la de 45 que es la de la mitad. Pongo la línea de 45 sobre la costura y lo voy a dejar un poquito más grande del 4 y medio y aquí abajo también un poquito más grande del 4 y medio. Y corto a la derecha y arriba. Así. Ahora, lo volteo, lo giro una y dos veces. Y ahora sí, 4 y medio aquí, 4 y medio aquí abajo. Así. Y la diagonal sobre la costura. Aquí y acá. Listo. Ahí ya me quedó. Volvámoslo a hacer con esta. Ahora, entonces, diagonal de 45 sobre la costura. Un poquito más grande del 4 y medio aquí, un poquito más grande del 4 y medio acá y corto. Acá y acá. Ahora, la volteo. Así. Y corto. Aquí, 4 y medio aquí, 4 y medio acá. Así. Y corto. Acá y acá. Ahora, entonces, miren, ya nos quedaron listicos los dos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? A ver, les muestro acá. Ya tenemos aquí nuestro cuadro. Esto va a ir aquí en la parte... Ah, no lo corro un poquito. Va a ir aquí en la parte de abajo. Y tengo que poner los cuadritos así. Yo aquí ya tengo unos adelantados. Lo pongo un poquito más lejos. Y tengo que poner amarillo con amarillo y negro con negro. ¿Sí ven? Miren cómo va saliendo. Amarillo con amarillo y negro con negro. Ahí ya me quedó. Entonces, voy a empezar a coser esta hilera para que ya nos quede listica. Entonces, voy a poner este aquí. Derecho con derecho. Y con el alfiler señalo a qué lado lo debo coser. Y entonces ahora... Doña Margarita pregunta, ¿es en pulgadas? Sí. Las medidas que les estoy diciendo son todas en pulgadas. ¿Listo? Ahora, miren, pongo estos dos aquí y con el alfiler señalo que va por acá. Y entonces, venga, les muestro. Nos vamos a la máquina de coser. Aquí. Para que vean cómo es que vamos a unir esta tira. Asimismo, tenemos que hacer con cada uno... Ay, pero espérenme porque tengo que cambiar de pie. Porque estoy utilizando el pie que es como transparente. Entonces, ese no tiene el cuarto. A ver, aquí está. Entonces, ya se los muestro para que lo vean bien. Miren, este es el pie de un cuarto. ¿Sí? Entonces, quitemos este. Pongamos acá el pie de un cuarto. Aquí yo corro mi aguja. Para que me quede bien centradita. Y nos vamos cosiendo exactamente a un cuarto de costura. Aquí uno. ¿Y por dónde señala el alfiler? Aquí el otro lado. Doña Patricia pregunta, ¿en centímetros de cuánto quedan los cuadros? Espérenme, ya les digo porque no sé. No sé cuánto es exactamente cuatro y medio centímetros. Miren, aquí ya me quedó este. Tenemos aquí el alfiler. Ya me quedó el otro. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a unir estos dos. O sea, vamos a unir los negros. Entonces, los pongo aquí. Derecho con derecho. Y nos vamos a un cuarto. Listo ahí. Y miren ya cómo nos quedó la hilera. Entonces, tenemos uno, dos, tres y cuatro aquí. Vamos a mirar si con esos cuatro es suficiente o si necesitamos poner uno más. Entonces, miremoslo acá. Aquí estaría así. Sí, me falta un poquito más. Miren, si tienen que falta este pedacito aquí. Entonces, vamos a agregar uno más que me quede negro con negro. Mirenlo acá. Que nos quede aquí, negro con negro. Entonces, agrego uno más. O sea, que al final necesito cinco. Entonces, vamos aquí a coser. Para que lo vean bien. Y después de que esté cosido, entonces lo vamos a unir ya al cuadro de la figura. Todos los, ¿los qué? Todos los, los carros tienen esta figurita de abajo. Así. Y entonces, miren, ya, ya lo tengo aquí listo. Y ahora vamos a ponerlo aquí. En nuestro cuadro, en la parte de abajo. Entonces, como nos sobra un poquito, yo voy a dejarle que me sobre un poquito a un lado y que me sobre un poquito al otro. Listo. Miren, lo acomodo aquí. Y ahí lo voy a coser. Si ustedes quieren, también pueden dejar estas figuras como cojines, como almohadones y quedan súper bonitas. Yo lo voy a terminar con un almohadro. Vamos. ¡Gracias! Listo, miren, aquí ya terminé Vénganse los muestros de frente Para que lo vean mucho mejor Entonces Lo abrimos acá Muestre dónde está el El pisa costura Le pisamos bien aquí Ay, nos quedó perfecto Y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues le voy a quitar lo que me sobra de un lado Y lo que me sobra del otro Entonces, aquí Siempre pongo una línea sobre la costura Para que yo sepa que lo estoy cogiendo derecho Y ahí le quito un lado Y ahora hago lo mismo del otro Que lo pongo aquí Pongo la línea Muestra una cómoda acá Pongo la línea sobre la costura Y ahí lo emparejo Mírenlo Ya nos quedó listico Mírenlo qué lindo quedó ¿Sí ven? Entonces, como les dije Tenemos que hacer exactamente lo mismo Con cada uno de los cuadros ¿Hasta ahí viene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ah, bueno, lo de los centímetros Espérenme, ya voy a mirar en el centro ¿Cuántos serían? Tendrían que sacar Les dije que tienen que sacar el cuadro Bueno Para que lo vayan bien El cuadro lo tienen que sacar de cinco y un cuarto Entonces, cinco y un cuarto es Son trece y medio centímetros El cinco y un cuarto Y cuando lo vayan a emparejar O sea, a cuatro y medio Lo emparejan a once y medio ¿Listo? ¿Entendido? Entonces ¿Hasta ahí alguna otra pregunta, Margarita? ¿Alguna duda? Me dice doña Mireya ¿De qué tamaño queda la colcha? Queda para una cama sencilla Entonces ustedes deciden Si la quieren hacer más grande o más pequeña Pero las medidas que les estoy dando Es para una cama sencilla Muéstrenles Digo cuánto tiene de lado a lado exactamente Espérenme, la medimos así ¿Sí? ¿Tiene uno diez? Tiene uno diez De lado a lado Vénganselos Los levanto aquí Para que lo vean mejor Miren ¿Qué hice? No me di de acá Ay De aquí Ay, ahora me senté en el metro De aquí hasta aquí Y ahí me da uno diez ¿Sí? Entonces apenas Nos queda Como para una cama sencilla ¿Listo? Bueno Entonces les voy a explicar Ahora Cómo es que lo vamos a armar Como ustedes pueden ver Miren Aquí trae su linecita Este de este lado También la trae El de aquí arriba Se los muestro También lo trae Bueno Ustedes van así Cada uno de los carros Y a cada uno Le ponen el adornito Que les acabo de enseñar Este de acá ¿Cierto? Ahí ya nos quedó listo Ahora Les voy a mostrar De una forma muy fácil Y muy práctica Cómo es que lo vamos a armar Como yo no tengo Todos los cuadros Entonces Pues busqué la forma De hacerlo Venga Les voy a mostrar Ay, pero espérenme Antes Bueno Aquí les muestro Cómo va a quedar ¿Cierto? Tiene unas uniones Que son Estas azulitas De acá Bueno Las que se ven Como telas de carritos Yo ya no tengo Esa tela de carritos Uno generalmente No consigue Las mismas telas Entonces Les busqué Como reemplazos Miren Estaba mirando Como cuáles Podían ser Entonces Encontré Esta Que me Se las acerco Un poquito Como de libros Que me pareció Que se vería Muy bien También Podemos utilizar Esta roja Venga Se las voy a mostrar Acá Porque parece Eso Aquí se ve Como mejor Miren Entonces La primera Que les mostré Es esta Podemos utilizar Esta Que es como De libros Podemos utilizar Esta otra Roja Mirenla Esta también Es muy bonita Nos quedaría Muy bien Podemos utilizar Esta otra Roja Que es como De anclas Mirenlas Que lindas A mí esta Me gusta mucho Yo creo que Yo voy a usar Esta Digamos que sea Para un niño Más pequeño Entonces Podemos utilizar Esto Que son colores Como más pastelitos Esta también Muy linda O podemos utilizar Esta Que es de Dinosaurios Que también Es muy Muy hermosa De cuánto Toca sacar Esta tira Esta que les muestro Acá De cuánto Toca sacar Esta tira Esta tira Es de Dos pulgadas Cuánto Es eso En centímetros Son Cinco centímetros ¿Listo? Entonces Esta es la Tirita Con la que Vamos a unir Cada una De las partes Ya como les dije Ustedes van a decidir En qué color La quieren usar De acuerdo Pues a los A las telas Que hayan usado Entonces Les iba a mostrar Miren Nos debe quedar así Entonces Yo les voy a mostrar Cómo hacer el ensamble Miren acá Tenemos que empezar A coser Cada una De las partes ¿Sí? ¿Qué es lo primero Que vamos a coser? Ya les muestro Cuál es el número Uno Aquí El número uno Es que vamos A coser El del taxi Con este cuadro El cuadro E Yo en los apuntes En el paso a paso Les puse las medidas De cada uno ¿Sí? Este por ejemplo Es de once y medio Por catorce y medio Estas medidas Que les pongo aquí Son unas medidas Aproximadas ¿Por qué? Porque puede que ustedes Les hayan cosido esto Un poquito más grande Esto les quedó más largo Y puede que este no le dé Entonces ¿Qué les recomiendo? Que ustedes sacan Primero este cuadro Y ahí sí Sacan el de aquí abajo ¿Listo? Este es el cuadro Número uno O sea El ensamble Número uno Entonces taxi Con el cuadro Ahora ¿Cuál es el número dos? Miren Este es El número dos El número dos Es el camión De los bomberos Con el cuadro Que va arriba Mírenlo El cuadro c Que es de diez y medio Por catorce ¿Listo? Mírenlo aquí Ese es el número dos Ahora Vamos con el número tres ¿Cuál es el número tres? Este es el número tres El número tres Es el camión De la basura Que hicimos Con el cuadro De este lado Ese cuadro Es de diez Por quince y medio Mírenlo ¿Listo? Es el número tres ¿Cuál es el número cuatro? Miren el número cuatro Es esto que es más larguito ¿Sí ven? Entonces tiene Cuadro de nueve Por catorce y medio El cuadro Con la figurita Y el cuadro De abajo Que es de dieciséis Y medio Por catorce y medio Ya saben que ustedes Primero cuadran esto Y a esa medida Los van sacando ¿Listo? Pero aquí yo les voy diciendo Cómo van Este es el cuadro A Este es el cuadro D En los apuntes Yo les puse Todas esas medidas Vamos con el número cinco Entonces el número cinco Son estos tres Estos tres Entonces es la moto Con un cuadro blanco De dieciséis y medio Por quince Con el convertible ¿Sí ven? Entonces van estos tres Que van aquí Y el último Es el número seis Que es este de acá Entonces ¡Ay no! Esperenme Me equivoqué Este de acá Lo puse al revés Este de acá Es el de la grúa ¿Sí ven? Este es el más largo Este tiene Un cuadradito Una tirita aquí Que es de tres y medio Esta de acá Que es de tres y medio Por dieciocho Y esta de acá Que es de once y medio Por dieciocho ¿Listo? Ahora les voy a mostrar Les puse esta hoja blanca Porque les voy a mostrar Cómo es que va todo Entonces Empecemos Empecemos desde el número uno Entonces ¿No me pregunta A cómo es el metro de Muzli? Bueno Ustedes lo pueden ver En nuestra página web Yo no estoy segura Cómo es el metro de Muzli El Muzli es de dos ochenta Tenemos blanco Y tenemos beige Pero en nuestra página Lo puedes ver Te metes a doble O Aquí vengan Yo les voy a dejar Aquí escrita la página www.industrias5.com Miren Ahí se los dejo Espérenme que ya se está compartiendo Y Ahí se los dejo Ahí ya está Ahí En esa página Entonces ustedes pueden encontrar El Muzli Vendemos desde Creo que desde veinticinco centímetros Entonces ustedes ahí Lo pueden elegir ¿Listo? Entonces ahí se los dejo Venga lo quito Para que aquí puedan ver mejor Y Vamos a levantar esto un poquito Entonces Vamos a empezar Con el número uno El del taxi ¿Cierto? Y ese lo pongo De este De este lado Aquí Vale Luego ¿Cuál es el número dos? El número dos Es el de los bomberos Y este lo pongo Aquí al lado Entonces ¿Qué es lo primero que hago? Coso estos dos Si ven Que quedan igualitos Y forman un cuadro Ahí Ahora vamos Con el número tres ¿Cuál es el número tres? Pues este El camión que hicimos Y este va a ir Aquí En la parte de arriba Si ven Que casa perfecto Entonces este va a ir Acá Miren que ya llevamos Esa parte de la colcha Ahora Vamos a poner El número cuatro Entonces ¿Dónde va este número cuatro? Pues de este lado Y mírenlo Como empata Aquí de bien Ahora ¿Cuál sigue? El número cinco Y ese número cinco Va a ir aquí Vengan Corre esto un poquito Para acá Va a ir aquí En la parte de abajo Y esta parte Encaja acá Y terminamos Con el de la grúa Que es el número seis Y entonces Este va a ir aquí Y va a empatar acá Y listo Ya terminaron Lo voy a volver a repetir Para que ustedes Lo puedan ver otra vez Entonces Separémoslos Voy por eso Para ir a dejar Mírenlo Como queda Cada una de las partes Entonces Venga Quitémoslos otra vez Para que los vean Arrancamos ¿Con cuál? Taxi Número uno Taxi Número dos Bombero Y tú Listo Número tres Número tres El de la basura Y lo voy uniendo Número cuatro El que es como Un camión Y lo uno aquí Número cinco El de la moto Y el convertible Y número seis El de la grúa Y listo Ahí nos quedó Perfecto Alguna duda Preguntan ¿Qué tal? Si me entendieron Bien Me preguntan Diana Que les muestro Los botones De las llantas Los botones De las llantas Bueno Es que no se los puedo Mostrar de cerca Pero creo que yo tengo Ay no Creo que lo tenía Por acá Pero no No lo tengo No tengo como Mostrárselos de cerca Esperen a ver Si puedo Acercar Un poquito Aquí la colcha Ven a ver Voy a ver Si les puedo Mostrar Así de cerca No pero no alcanzo Esto es lo más cerca Que les puedo mostrar Porque el cable No me alcanza Entonces aquí pues Miren Este es un botoncito Acá Y miremos El del otro lado Este es el otro botoncito No No me puedo acercar más Y esto sería Lo más cerca Este es otro botón Son botones Común y corriente Lo que pasa es que Los pusimos de diferentes colores Unos son grises Otros son amarillos Otros son como blanquitos Entonces pues Tenemos Ay esto está torcido Tenemos Tenemos botones De Más o menos Todos son como Del mismo tamaño ¿Cuál es el tamaño De los botones? Venga miramos Cuánto miren Son como de Dos y medio centímetros Son botones Más bien grandecitos Que nos hagan ayudar Con las ruedas Ay a mí me parece Que yo tenía Uno por aquí Pero no Eh Bueno De dos y medio Y ustedes Van mirando De acuerdo Pues a los colores Que tiene su figura Pues cuál Le van a poner aquí Aquí se vería Bien uno rojito O uno de todo Amarillo Yo puse amarillos Rojos Grises Blancos Puse de todo No puse negros Porque pues el negro No va a resaltar Sobre el negro Entonces pues Pues es así ¿Alguna otra pregunta? ¿Más sin duda? Sí señora Y doña Jena Que la referencia De las telas Sí señora Ya tengo las referencias De todas las telas Ahorita les voy a poner La publicación Para que las vean todas Yo les elegí Un conjunto de telitas Como para que les sirven Para todos los carros ¿Sí? Y más las que les mostré Aquí Que me pusieron Que me parecieron Muy bonitas Todas esas Esas también Ya tengo las referencias De todas Para que ustedes Las puedan elegir Perfectamente ¿Alguna otra pregunta? Una duda Doña Luz Pregunta ¿En el número 3 Al lado derecho No lleva la tela de color? En el número 3 Al lado derecho A ver De nuevo En el número 3 Este es el número 3 Al lado derecho No No lleva Porque lo lleva de este Este lado Mira que de este lado Lleva la tela de color Si le pongo a este lado Entonces me quedaría doble No, no lo llevo Ahí Miren Ahí se los dejo Como por separado Para que lo vean bien A ver Lo alejamos Porque aquí me quedo Muy cerquita Miren Ahí se los dejo Por separado Yo no puedo volver Y poner tira aquí Porque entonces me quedaría La tira en doble Lo mismo No puedo poner tira aquí Porque me quedaría En doble Yo lo cuadro De manera De que No me van a quedar Las tiras ahí En dobles ¿Alguna otra duda? Pregunta Porque les voy a mostrar Qué es Lo que vamos a hacer mañana Doña Mireya pregunta En el paso a paso Todo está en el paso a paso Y la guía del cumple Sí Todo esto Así como les mostré Yo le tomé la fotito A cada una de estas partes Con las letras Con las medidas Todo se los dejé bien Por escrito Lo de los sándwiches Los tamaños de los sándwiches Todo esto Se los dejé En el paso a paso Para que ustedes Lo puedan armar Perfectamente Todo está ahí Para una cama sencilla Ya si ustedes Quieren hacer Una cama doble Pues yo lo que haría Es que le aumentaría Una tira acá Otra tira acá Como para aumentarlo Un poquito Porque ponerse a varias Las medidas Es más difícil Y le cuesta Un poquito de trabajo A uno Pero generalmente Estos trabajos Son como para una cama sencilla Entonces pues Ahí está perfecto Para una cama sencilla Doña Bella Dice Pregunta ¿Y el taxi Cómo sería? Exactamente igual Que tiene el taxi Es diferente Todo es igual Lo único que me preguntaron ¿El taxi Cómo van los cuadritos? Pues tenemos que cortar Uno por uno Eso es lo que tenemos que hacer Podemos sacar una tirita Por ahí de De una pulgada O de dos pulgadas Le pegamos el papel adhesivo Y empezamos a cortar Todos los cuadritos En el dibujo Que yo les envío En el molde Que les envío Están todos esos cuadritos Y ustedes ahí Pueden sacar Perfectamente la medida De cómo son Porque es lo único Que tiene diferente El taxi Del resto Todo se hace exactamente igual Bueno Entonces Les voy a mostrar Qué es lo que vamos a hacer Mañana Mañana Es viernes de 20 Y vamos a hacer Navidad Miren Les muestro La belleza ¿Qué vamos a hacer? Miren Es este bellísimo cuadro Miren Lo tan divino Navideño Entonces Es un osito panda Que está Con una En una casita Con sus hermosos árboles Llenos de luces Llenos de nieve Llenos de copitos Entonces Vénganse Se los voy a acercar Miren Mañana ¿Qué vamos a hacer? Mañana Vamos a empezar Con el osito ¿Sí? Y luego Si vamos a hacer La casa Y los árboles Para luego Ya ensamblarlo Pero miren Miren la belleza ¿Qué opinan De esta belleza Que vamos a hacer En Pekin? Divino ¿Cierto? Que muy hermoso Señora Margarita Que muy hermoso Sí Es bellísimo Y recuerden Que mañana También tenemos El sorteo El sorteo De Halloween Entonces Deben Entrar A A Nuestro Facebook Se meten A Facebook Ponen Industrias Piccolo Y Buscan La publicación De las bolsitas De Halloween ¿Sí? Y ahí Ponen Un comentario Le ponen Me gusta Y lo Comparten Para que mañana Puedan participar Y mañana También Marta Dejanome Nos va a enseñar Un nuevo pie Ella me envió Las fotos Pero no me dijo Para que era Entonces Ahorita Les muestro La publicación Y les cuento Para que es Bueno Cuéntenme ¿Alguna otra duda? Pregunta? Nada más Respecto a la colcha De muñequitas ¿Usted no Les va a publicar La canasta? Que si les voy a publicar La canasta La canasta Ya la hicimos ¡Uh! La canasta La hicimos La semana pasada Lo que les dije Es que la canasta La voy a dejar Como un cojín Pero la canasta Ya la hicimos Bueno Con respecto A las muñequitas Entonces Les estoy dando Toda esta semana Para que se adelanten Todo este fin de semana Para que se adelanten Porque el lunes Es festivo Entonces El lunes festivo Tienen para trabajar Nos volvemos a ver Para trabajar Las muñequitas El martes ¿Listo? El martes Arrancamos Con el ensamble No se preocupen Les voy a mostrar Cómo lo vamos a ensamblar Yo antes de ayer Les mostré Como unas generalidades Pero nos vamos a sentar A emparejar los cuadros A sacar las tiras Y ensamblarlas Si ustedes quieren hacer Solo muñequitas Entonces Con los otros cuadros Que también son ocho Podemos hacer otra colcha Exactamente igual ¿Listo? Pero no se preocupen La otra semana Vamos a empezar A ensamblar las muñecas Todavía ese curso No lo hemos terminado Lo terminamos Otra semana ¿Listo? ¿Alguna otra Doña Luz pregunta ¿Las figuras navideñas Que mostró ayer Trae los moldes? No Lo que les mostré ayer Esos son los moldes Porque esos son Trabajos de bordado Entonces ya viene Listo el molde Lo que les dije Es que si ustedes quieren Pueden utilizarlos Como una aplicación O pueden sacar Los moldes de allí Porque son alrededor De 20 25 diseños Distintos De muñecas De navidad De cocina De bordado De costura De mil Mil cosas diferentes Para que puedan Hacerlo bien Hermoso ¿Sí? Próximamente Todavía no sé el precio Porque no lo he terminado Yo ya lo estoy terminando A ver si la otra semana Ya se los tengo listos ¿Sí? ¿Qué otra duda? Y que por favor les diga Los materiales Del cuadro de mañana Este Bueno Que vamos a necesitar Siempre necesitamos Ah vengan Que yo por aquí Ya Ya los tengo Ay que los Que los hice Se me cayeron Vamos a necesitar Paño Lessi Ahora ¿Dónde quedaron? Oh Ay no sé Se me cayeron De pronto Porque los tenía Aquí en los cálidos Ah no Mírenlos Aquí están Vamos a necesitar Miren Paño Lessi Blanco O beige Porque mañana Vamos a hacer El osito Pero para Con este En este mismo Blanquito Vamos a hacer Tanto el oso Como la casa Blanco o beige Y vamos a necesitar También paño Lessi Verde Para los árboles ¿Sí? Cuando ya lo vayamos A ensamblar Entonces ustedes Deciden Qué color Quieren ponerles De fondo Yo le puse Así como un Kaki Un color Kaki Que me pareció bonito Ya se los muestro Más acá Eh Le puse luego un café Y les puse este Este como Como azulito Entonces eso Eso lo hacemos después Después elegimos Pero por lo pronto Necesitamos el paño Lessi Y pues las lanas Las lanas El cepillo Y la aguja Yo por aquí Tengo mis cepillos Recuerden que para Felti Necesitamos Nuestro cepillo Y necesitamos Nuestro afiltrador Aquí Tanto con una aguja Como con tres Yo siempre como Una aguja Y tres Eso es lo que vamos A necesitar mañana Y después les cuento Todos estos Aornitos Miren que está lleno Aornito Un aornito por acá Otro aornito por acá Ni muérdagos Ni mil cositas más Entonces eso se los muestro Cuando lo vayamos a ensamblar ¿Listo? Eso es lo que vamos A necesitar para mañana ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Doña Rosa pregunta El libro Que le recuerde La técnica El nombre de la técnica Red War Se los voy a escribir Vengan se los escribo Porque como se usa en inglés A veces Como que no entiende Entonces aquí Se los voy a escribir Red de rojo Y work de trabajo Vengan acá Mírenlo como se llama Ahí está Red War Así se llama Y esa es la técnica De bordado Que les enseñé La vez pasada ¿Sí? Entonces como les gustó tanto Hay una alumna Ahorita les comparto Hay una alumna Que nos envió Unas bellezas Que ha hecho en esa técnica Ahorita se las comparto Para que vean Porque eso es bellísimo ¿Listo? Bueno No siendo más No siendo más Entonces Mírenlo tan divino Mírenlo aquí Mírenlo aquí con sus Adornitos Miren los árboles Y ven las manzanas Y las manzanas allí El pente del yin Bueno quedó divino Divino ¿Listo? Entonces Ya les mostré todo Nos vemos mañana Para hacer esta belleza Navideña En Felting A las 3 de la tarde Recuerden que tenemos sorteo Y tenemos también Con Hanome Un pie nuevo ¿Listo? Nos vemos mañana Chao